Bueno, Lagarto, estamos arriba del puente del nuevo nudo que se está presentando la obra. No es una inauguración porque nos han explicado los funcionarios que van a respetar lo que es la veda. Está el gobernador, está Daniel Passerini, está el ministro Sosa también, está Pichicampana. Están presentando lo que sería el último cierre del nudo, de los nudos de la circunvalación. Acaba de llegar el gobernador Schiaretti a este lugar. Recordemos que los últimos que habíamos visto era el de Capdevila, también el de San Antonio. Nos dicen los funcionarios que están a cargo de la prensa, es que solamente está haciendo una visita de esta obra que está a punto ya para abrirse. La verdad que es uno de los nudos también que eran muy complejos acá en la zona sur, de los accesos a la ciudad, al centro, en la circunvalación ampliada. Ahí va a hablar el ministro, también está Daniel Passerini. Bueno, la importancia de esta obra. Sí, digamos este es el último distribuidor que estamos finalizando en todo lo que es el proyecto de circunvalación, que empezó con el cierre, con el tercer carril, con los seis nudos que hemos hecho en el proyecto 22-23. Este es el último y estamos terminando de pavimentar 15 kilómetros de colectoras que van a terminar con todo el complejo de circunvalación, que va a permitir un acceso de la gente de una manera muy ágil y muy práctica. ¿Cómo estaría terminado todo el anillo? Sí, sí, obviamente, el anillo está terminado, lo único que digo, estamos finalizando la pavimentación de colectoras, porque en este proyecto pavimentamos 15 kilómetros de colectoras, que son las que van por afuera, digamos la parte externa e interna de la ciudad, pero fuera de la circunvalación, que complementa toda la obra del cierre de la circunvalación, desde los primeros 17 kilómetros de cerramos, segundo carril, y ahora los distribuidores. ¿Cuándo queda habilitador? Ahora, ahora queda habilitado y tiene un periodo de 45 días para instalar todo lo que es la luminaria del puente. ¿Cómo se ha pagado esto? Esto es una inversión de 2.700 millones de pesos pagado por el fondo de Camino de la Sierra que recoge del peaje. ¿Tiene una estimación cuántos vehículos pasan por este lugar? En estos nudos pasan alrededor de 2 millones de vehículos por año. Es decir, si te digo el túnel del Kempe, pasan 60.000 autos por día. ¿Me repite la inversión? 2.700 millones de pesos. En este solo nudo, ¿no? Cerini, vuelvo a entrar en debate y la discusión por los subsidios de transporte a nivel nacional. Bueno, esa es una de las injusticias más grandes del argentino y de las inequidades que padecemos. La municipalidad de Córdoba tomó una gran decisión en defensa del transporte de la ciudad y de los usuarios, haciendo un esfuerzo. Nos están adeudando más de 1.100 millones de pesos de subsidios. Nosotros ponemos los recursos para que no colapse el sistema y para que la gente no quede de a pie, pero es una vergüenza. Se sigue priorizando al área metropolitana. El país sigue poniendo para que el 85% de los subsidios se queden allá. A las 11 de la noche nos enteramos de que todo el país tenía paro menos los privilegiados de la República del Obelisco. Nosotros tomamos la decisión en horas de la madrugada, a las 3 de la mañana, para que la gente no pierda el servicio de hacer un gran esfuerzo. Pero esta es una situación que debe ser quizá una de las grandes discusiones. Esto hay que decirlo. Nuestra senadora nacional, Alejandra Vigo, nuestros diputados nacionales, nuestro bloque Córdoba Federal, presentaron un proyecto de boleto federal para que se discuta la redistribución de los subsidios. No veo a los diputados nacionales que ahora se acuerdan de la ciudad pelear por esto cuando tienen que pelearlo. Entonces nosotros hoy, más que nunca, le decimos a los cordobeses que tienen un gobierno que apoya, que hace un gran esfuerzo. Hemos ordenado la municipalidad y tenemos que poner recursos para sostener un precio. No queremos que el usuario sea castigado en su bolsillo con lo que los empresarios plantean como una ecuación económica posible, porque los subsidios parecería que son solamente para la área metropolitana. Y esa es la gran discusión que hay que dar en la Argentina. Bueno, muy bien. Eso es lo que está ocurriendo allí. Eso es camino a San Carlos, que es la habilitación, o una parte, creo, no sé si todo, del nuevo distribuidor, los puentes para cruzar y para derivar. Bueno, gracias, gracias Freddy. Muy amable, muy amable.